Hipnosis Seducir a una persona Esta visualización creativa te ayudará a seducir a esa persona tan especial Respira profundamente tres veces Desde una posición muy cómoda Inspira Expira Inspira Expira Inspira Expira Relaja tus hombros Mucha tensión se acumula allí Visualiza una luz que desciende desde el cielo Penetra en tu cabeza Y comienza a desparramarse por todo tu cuerpo Que ayuda A relajar Todo tu cuerpo Los brazos Tus manos Tus manos Tus ojos se cierran Sientes el cuerpo relajado Sientes tu cuerpo pesado Muy pesado Muy pesado Escucha solamente el sonido de mi voz Tus pensamientos Tus pensamientos Son claros Tus pensamientos Tus pensamientos Son claros Más y más profundo Y más profundo de relajación Continúa visualizando la luz En todo tu cuerpo Esta luz Esta luz te relaja Y ayuda a que entres en un trance muy profundo Respira Respira profundamente Inspira todo lo positivo Y expira lo negativo Estás en un trance profundo Cada minuto que pasa Te sumerges más y más En este océano de calma Tranquilidad Paz Y armonía Estás en una plaza Hay muchísima gente a tu alrededor Y es un hermoso día El sol brilla Y hay pocas nubes en el cielo Una otoñal brisa Recorre tu cuerpo Y te da placer Árboles muy altos Posee esta plaza Hay gente De todas las edades Te acercas A un grupo De chicas De tu edad Quienes te comentan Que esta plaza Tiene 100 años De antigüedad Observas con atención Cada detalle De la plaza Es un lugar de recreación Es un lugar De encuentros Entre amigos Novios Familiares Aquí todo es armonía Aquí el tiempo no existe No tiene sentido Solo estás tú La gente de la plaza Y el sol Deseas estar allí Disfrutas cada segundo Disfrutas del aroma A eucaliptos Observas rojas flores Hueles jazmines A la distancia Oyes a las aves Cantar Alguien está encendiendo Algunas hojas otoñales Y un místico humo Se eleva Todo esto Te resulta muy agradable A la vista Y a los sentidos Estás inmerso En un lugar Lleno de paz Todas las personas Que están allí Están disfrutando Al igual que lo haces tú Eso Te hace aún más feliz Ves a una chica Es una chica Que te agrada Visualiza La chica Que a ti te agrada En esta plaza Compartiendo Este estado De serenidad Paz Y belleza Todo es armonía Tú eres armonía Esta chica Es armonía Antes Solías ponerte Ansioso Al querer Hablar Iniciar Una conversación Con una chica Ahora Descubrirás Una simple Y efectiva Manera De eliminar Cualquier tipo De ansiedad Relacionada En este lugar Mágico Le pides A un chico Un globo rojo Le comentas Que deseas Dejarlo volar Por los aires Y el niño Accede Su cara Te resulta Conocida Y aparentemente A él también Tú le resultas Conocida El niño Accede Y te da Su globo rojo Visualiza Visualiza En este globo rojo Pondrás toda tu ansiedad Todo lo que opaca tu brillo Tu belleza Tu expresividad Tu expresividad Dentro de este globo Estarán Estarán Tus emociones Negativas Malas costumbres Y todo aquello Y todo aquello Que te quite El brillo Natural De tu alma De tu alma Colocas Todas esas cosas Dentro del globo rojo Lo sostienes Fuertemente Con tu mano derecha Inhalas Inhalas Exhalas Dejando Al globo Libre Lo ves Ascender Por los aires Ascender Más Y más Hasta que se pierde En el azul del cielo Ahora estás listo Para ir a hablar Con la joven Que tanto te atrae Y a quien deseas Seducir Eres una persona madura Sabes seducir Tanto en el plano físico Como en el espiritual O mental Con seguridad Te aproximas A la joven Y con mucho respeto Le haces saber Que estás interesado En ello Que deseas Compartir momentos Que deseas Conocerla Ella ve tu sinceridad Tú has depositado Todo lo negativo En el globo rojo Que ya no está más Solo queda lo positivo Y tienes la voluntad Necesaria Para permanecer En este estado Tan benéfico Para ambos Eres paciente Eres gentil Puedes ver Y oír Lo que ella ve Puedes sentir Lo que ella siente Sabes Cómo hacerla feliz Sabes Cómo hacerla pasar Un momento agradable Sabes Cómo hacer Que ella te desea Sabes Cómo hacer Que ambos Compartan Este hermoso Sentimiento Ella accede Y se toman Suavemente De las manos Y comienzan A caminar Juntos Por esta plaza Tú no te atreves A caminar No te atreves A dar un paso Sin que ella Antes Era el suyo Quieres ir a la par No quieres Quedarte atrás Ni adelantarte Deseas Ir a la par De ella Compartiendo Y viviendo Exactamente Exactamente Lo mismo En esa plaza En ese momento Lo haces muy bien Tienes seguridad En ti mismo Estás tranquilo Esto es lo que siempre Has deseado Tu mente Te da el poder De concretarlo Tu mente Te ayuda A mostrar Lo mejor De ti Y a pulir Tus imperfecciones A ser cada día mejor Notas Que ella Tiene cada vez Más interés En ti Con sinceridad Respondes A cada una De las preguntas Que puedan surgir Y tú Con respeto Te interesas En sus gustos En su forma De vida En su belleza Cuidas Cada una De las palabras Que dices Recuerdas Cuando eras Pequeño Y un amigo Carpintero Te enseñó A armar En base A una caja De madera Un juguete Tú observabas Tú observabas Cómo unían Las maderas Plásticos Metales Utilizando Utilizando Sus herramientas Utilizando clavos Veías Cómo clavaba Y unía Las maderas Sin embargo El carpintero A veces Cometía Errores Y debía Retirar Los clavos Y te dijo Lo que acabas De ver Se puede aplicar A las palabras Yo he retirado El clavo Pero La madera Ha sido marcada Para siempre Sucederá Lo mismo Con tus Palabras Mide Cada una De tus Palabras Porque Por más Que pidas Perdón Diez mil Veces No podrás Ser Desecho Lo que Digas Así que Ten cuidado Al igual Que Al clavar Un clavo Dado que Al quitarlo Queda La marca Y las Palabras Si no Expresan Sentimientos Sinceros Y de amor Pueden Dejar Cicatrices En el alma Vuelves Vuelves a la plaza Estás con tu chica Y sabes Cómo hablar con ella Eres muy prudente Eres muy paciente Eres el mejor Lograrás Lograrás Que ella sea feliz Contigo Lograrás Que se atraigan Mutuamente Y que se unan Y siempre Cuidarás De la relación Porque recordarás Las palabras Del carpintero Es hora De que regreses Al lugar físico Donde te encuentras Comienza a sentir Los dedos De tus pies Muévelos Suavemente Continúa Continúa Moviendo Tus pies Tus piernas Todo Hazlo Suavemente Mueve Tus manos Estás Regresando Mueve Tu cabeza De izquierda A derecha Haz Una respiración Profunda Tómate Tu tiempo Y cuando Estés Listo Abrirás Los ojos Y te sentirás Feliz Satisfecho Con confianza Y lleno De energía Recordarás Todo lo aprendido Y lo aplicarás En tu vida Cotidiana Cuando diga Uno Despertarás Tres Dos Uno Abre tus ojos Te encuentras Feliz En paz Y lleno De energía Y lleno Y lleno Y lleno Y lleno Y lleno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.